Un ataque armado dejó cuatro personas muertas y otras tres lesionadas en calles de la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan. Los hechos ocurrieron en la calle Pomach, donde varias personas que ingerían bebidas alcohólicas fueron atacadas a balazos a corta distancia. De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres murieron en el lugar, donde se encontraron alrededor de 60 casquillos percutidos. Elementos de la Marina Armada de México que se encontraban en la zona acudieron al lugar y resguardaron los alrededores durante los peritajes. Cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital cercano, donde una de ellas murió debido a la gravedad de sus heridas. Según algunos testigos, los agresores huyeron a bordo de un automóvil color negro. Hasta el momento no hay personas detenidas por este multihomicidio. Más información en el blog del narco.com. Más información en el blog del narco.com. Más información en el blog del narco.com. Más información en el blog del narco.com.